Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este, su canal de cultura tradicional aplicada al aula. Hemos estado conversando en un ciclo de programas sobre cómo aplicamos la cultura tradicional en nuestras unidades educativas. Estos son aportes que queremos hacer para que ustedes puedan trabajar este ámbito de la enseñanza tan complejo. Rompamos esos estereotipos que están establecidos y que muchos de ellos, verdad social, no tienen. Por lo tanto, los y las invitamos a través de estos programas de poder ir incluyendo nuevos contenidos a esta unidad que comúnmente durante el mes de agosto o septiembre se prepara en las unidades educativas. Cuando tenemos un año normal, esa unidad educativa tiene mucho que ver con las muestras escolares de danzas folclóricas. Muestras que pretendemos y hemos pretendido por muchos años en la Universidad de Concepción a través de seminarios de perfeccionamiento dedicados a profesoras, a profesores, a monitores CEP y a profesionales que trabajan con danza folclórica en las aulas y en los colegios de hacer de esa muestra un objetivo relevante. Podemos hacer de la cultura tradicional un objetivo relevante. Solo depende de nosotros, de profundizar en el estudio de nuestra cultura tradicional. En estos momentos, lo más probable es que nuestras clases sigan siendo en línea cuando llegue esta unidad de cultura tradicional. A través de estos programas queremos colaborar con ustedes. Esperamos que esta propuesta les sirva para que ustedes puedan incluir contenidos en sus clases en línea relacionados con cultura tradicional. Hoy día conversaremos de este libro. Se llama Las Comadres. Margot Loyola recuerda a Violeta. Aquí pueden ver el nombre, aquí al lado, ¿cierto? Va pasando el nombre del libro para que ustedes lo puedan ver de qué se trata. ¿Quién escribió este libro? Y no es solo la escritura de un libro, es una investigación que, de acuerdo a su autor, llevó más de cinco o seis años de trabajo. Don Julio San Martín Fuentes, periodista, poeta, escritor, locutor e investigador del patrimonio cultural chileno. Entrevistador de grandes estudiosos de la cultura tradicional. Miembro de la Academia Nacional de Cultura Tradicional Margot Loyola y de la Asociación de Comunicadores Hispanoamericanos. Julio Fernando San Martín Fuentes, autor de este libro. Miren qué importantes las palabras que nos dicen para interesarnos en conocer este libro. Sin Margot no existiría Violeta Parra. Sin Margot no existiría Violeta. Una aseveración fuerte, ¿cierto? Siempre nos hemos imaginado a la gran Violeta como independiente de muchas influencias o de muy poca ayuda para llegar a ser quien fue y quien es todavía. Bueno, a través de este libro, Julio nos cuenta cómo Margot Loyola fue muy importante para la vida de Violeta Parra. A continuación, vamos a hacer una entrevista a Julio, que tuvo la amabilidad de estar en nuestro programa, para que así ustedes puedan conocer de primera fuente de qué se trata este libro. Las Comadres. Margot Loyola recuerda a Violeta. Julio, ¿qué ha significado para ti este libro Margot Loyola recuerda a Violeta? Ha sido un honor, un orgullo tremendo, entendiendo que cuando uno es niño, en su juventud, jamás imagina que en algún momento de su vida pudiera crear y dejar para la historia, desde tu pluma, tu cabeza, algo escrito para las futuras generaciones, relevante, correspondiente a dos personajes gigantes de nuestra cultura, como es Margot Loyola y Violeta Parra. Entonces, es muy importante, me siento muy honrado de haberlo creado. ¿Cuánto tiempo te llevó llegar a este libro? ¿Cuántos años de investigación para llegar a estos contenidos? Mira, esto me demoré exactamente cinco años, yo soy bien puntillista en esto, y cinco años trabajando con la maestra Margot Loyola en su hogar, pero también yendo a la Biblioteca Nacional, también preguntando, haciendo entrevistas a otros personajes, también ya que en el libro hay opiniones de Isidora Aguirre, de Isabel Parra, Bolodia Teitelborn, y diferentes otros personajes. Hay décimas del tío Lalo Parra que también conversé con él, me las entregó ahora para la edición del libro su hija Clarita, también su nieta Antonia. Entonces, fue paso a paso hasta lograr llegar a la concreción de esta obra. ¿Cómo analizas tú esta relación de Violeta Parra con Margot Loyola? Una relación de admiración, de respeto y de apoyo, sobre todo de parte de Margot a Violeta. Recordemos que Margot es la que, luego de descubrirla en esa fonda del año 52 en Santiago, la empieza a apoyar de todas las maneras posibles. Entonces, es una relación de cariño. Y claro, también había, como lo somos los seres humanos, yo con mi amigo también discuto. Hay discusiones de por medio, pero eso no quita que haya nacido una relación preciosa, llevada inclusive hasta sus últimos tiempos, donde una de las pocas que la iba a acompañar y a ver en la carpa donde se suicida Violeta, era la propia Margot con su esposo. A veces llegaban con su guitarra, estaba su hermano y además no había nadie más para poder acompañarla. No tiene una forma de decir que acompañarla para el canto, para que hubiera mejor panorama de show, pero si lo miramos más profundo era para acompañar a la persona, a la amiga, a lo que ella estaba sintiendo en ese momento de soledad. Respecto al apoyo, a la docencia que tiene o que puede tener este libro, ¿de qué forma lo enfocarías? Es un trabajo tremendo el que hacen de apoyo al folclor, partiendo por la profesora Paula Cerda, que fue la que me contactó para poder pedir la utilización para hacer este trabajo precioso. Entonces, para mí me tiene muy encantado este libro. Otra de las que te contaba, por ejemplo, en el Colegio Mazónico Echegoyen, lamentablemente por estos días de coronavirus quedó inconcluso, porque ya estaba listo con el directorio realizar una charla a todos los estudiantes en el salón, en el amplio salón que tienen. Además, presenté, doné personalmente en Río de Janeiro, dos ejemplares dedicados para toda la gente de habla hispana, en la biblioteca más importante, más grande de Latinoamérica, que pertenece al Ministerio de Cultura brasileño. Entonces, va paso a paso abriéndose camino precisamente con lo que es el alma, la esencia de tu entrevista, de tu entendimiento, que es un apoyo para las futuras generaciones, para los niños que vienen, para los profesores. De acuerdo a lo que mencionas, ¿significa entonces que este libro puede aportar a varias asignaturas del currículum escolar? Obviamente. Puede ser enseñado a través del ramo de literatura, ¿cierto? Puede ser enseñado, imagínate, el ramo de historia, obviamente puede ser enseñado a través del ramo de música, de folclor, y en la danza. O sea, es impresionante la danza que tiene Margot Loyola, donde puede mostrar normal el Sau Sau, que ella lo cantó precioso y grabó con Rapa Nui, o el más churra canción de duelo Mapuche, o una música carnaveleña nortina. Entonces, además acapara a diferentes ramos. Es algo muy interesante la obra de Margot, y apoyado con el libro que va, insisto, cronógicamente, va narrando todos los hechos hasta la ida a partida voluntaria de Violeta. Julio, cuando esta investigación comenzó, la maestra Margot Loyola estaba viva, ¿cierto? Obvio, si yo iba a su hogar, a su casa, me quedaba en su casa, y ahí investigábamos a concho, a fondo, este y otros temas, conversábamos, y lo grabábamos, y lo que significa eso para un escritor, es decir, viajar, pero grabarlo en una grabadora, ¿cierto? En casete en ese momento, y después de eso, una tras una, traspasarlo al papel. Luego de aquello, editar ese trozo, unir los capítulos, después de eso, armar un libro, un trabajo bastante consciente, puntillista, que no es menor. De esta cercanía que siempre tuviste, Julio, con la maestra Margot Loyola, cuando realizaste esta investigación, de toda la música, de todo el contexto sociocultural chileno tradicional que la maestra estudió, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Bueno, lógicamente, quizás por el hecho de haber vivido, haber tenido la oportunidad de vivir en Isla de Pascua, trabajar en Radio Manuquena, donde se presenta todo el día música Rapa Nui, que me quedo con el disco Rapa Nui, además que allá pude conversar con los mismos coros y nubes, y que me hablaban maravillas de la maestra Loyola. Entonces yo, de todas maneras, me quedo con la música del folclor Rapa Nui. Bueno, queda claro en la postura de la maestra Loyola, fue la primera en interpretar música Rapa Nui en los escenarios de acá del continente. Claro, y fue la defensora del pueblo Rapa Nui a través de amigos de Rapa Nui, una sociedad que nacía en Santiago. Entonces, ¿de qué manera los rescataba y los cuidaba, esa sociedad? Eran aquellas personas que llegaban de la isla al Conti, en un barco una vez al año, enfermos, y necesitaban atención. Imagínate lo que pasa ahora con el racismo, en aquel tiempo era más terrible con los propios indígenas, más allá de lo que pasa con los mapuches, pensando que ellos venían de un lugar que era muy apartado, donde el idioma no lo manejaban muy bien, donde estaba, no mito, sino que la realidad de que también sus familias y algunos quizás de ellos pudieran tener esa pandemia gigante que ocurrió en la isla y que nació en Perú, ¿cierto? Que es la que le va arrancando su cuerpo. Claro, la lepra. Claro, la lepra. Entonces, había muchos mitos y no eran respetados. Para eso, ¿para qué vamos a decir? De sus propias tradiciones. Entonces, lo que hace Margot es tremendo para el pueblo Rapa Nui, es por eso su reconocimiento. Desde el propio Consejo de la Cultura Rapa Nui, es importante. Y luego los instala, como dices tú, grabando con ellos, así de claro, pero no solamente eso, porque ella hace primeramente su disco antes de irse a la gira a Europa. Entonces, cuando ella se empieza a presentar en la Unión Soviética, en Choclovaquia, en Bulgaria, en París, en los escenarios que ella estuvo, ella llevó, además de todo su Chile, llevó a los escenarios que trajeron a los Rapa Nui. Ahora, Julio, volviendo a tu libro, dice, es Margot quien descubre a Violeta en una tradicional ramada en 1952, apoyándola desde el primer momento, que le convierte a música esas treinta y tantas canciones emblemáticas de Violeta Barra. Respecto a esa situación, a la relación Violeta-Margot, Margot Violeta, de acuerdo a tu investigación, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Uf, es tanto, pero... claramente al principio, porque yo, hasta antes de la investigación, al igual que muchos en el mundo, no imaginé jamás, que te vuelvo a repetir, con mi frase que dice en el libro, es que no imaginé jamás que sin Margot lo llora, necesitaría Violeta. Entonces, ¿qué es lo que me llamó la atención? Es que ella, como había estudiado siete años en el conservatorio, cuando Violeta va a su casa, le dice, ¿cuántos temas tiene? Treinta temas, venga para acá. Lo ha pasado a música, a pentagrama, no tenía ni idea, Margot estaba en el conservatorio, estudiando piano. En el piano de ella, de Margot, que era de su abuelo, una tras una, cada canción, a música. Qué pena siente el alma, el casamiento de negros, etcétera, la jardinera, imagina los temas. Y después de eso, esto es lo que más me llamó la atención, ¿eh? Que lo llevara, lo ha pasado a otro derecho de autor, qué es eso. O sea, sin ese trabajo tremendo de la Margot, muchos temas quizás se hubieran perdido, se hubieran robado, la roba Violeta, la gran discografía, que la empiezo a presentar a la priensa, sin la envidia ni orgullo para adentro, sino que con la generosidad, que la lleve a los grandes salones, que la lleve a las chincanas, que la presente, la revista Ecran, del 11 de noviembre del 54, que tengo aquí, lo dice claramente, cuando la maestra la lleva a, es el primer medio que la empieza a presentar a la prensa, dice aquí, nos cuenta, perdón, aquí dice, ¿surge nuevo valor en el canto popular de Chile? Margot Loyola, la conocida folclorista, acompañó a Violeta Parra hasta nuestra redacción, recomendándola fervorosamente como compositora, cantante e intérprete de la cueca campesina, palabra de Margot, en Violeta hay un valor que tiene que ser reconocido, nos aseguró Margot con entusiasmo, como letrista, y compositora es excepcional, encuadrando sus composiciones dentro de sus moldes folclóricos, merece que le den una oportunidad, y le vienen a ustedes bailar la hueca, agrega Margot, es un baile sabroso de campo, y a la vez personalísimo, Violeta Parra tiene que lograr el éxito, y la popularidad que se merece, revista ECA del 3 de noviembre del 53, entonces esta parte, es la que más me llamó la atención, porque es lo que se desconoce, y tal como dicen todos los otros escritores, es malo a tocar los otros escritores, en que sin Margot, no existiría Violeta. Miren, qué importantes algunos aspectos que aparecen en este libro, que Julio nos está contando, me dice, juntas pero no revueltas, Julio pregunta en este libro a Margot, ¿tuvieron oportunidad de investigar juntas en terreno? No, 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 en eso éramos muy respetuosas, yo no me metía en sus predios, ni ella en los míos, ¿qué me dice de las recopilaciones? ¿se intercambiaban o regalaban grabaciones? No, tampoco, una vez compartiendo en su casa de la reina, al lado de su carpa, recuerdo que tenía en un rincón, todos los escritos y grabaciones recopilados por ella, fue entonces cuando me dice, ya comadre, saque lo que quiera, ¿usted lo hizo? ¿la retepo? No, pues Violeta, esos son trabajos de mucho esfuerzo, son parte tuya, estimados y estimados, los invitamos, los invitamos a buscar en este libro, muchas cosas que lamentablemente, en mucha literatura que se ha escrito sobre Violeta Parra, nunca se ha mencionado la importancia, que Margot Loyola tuvo en la vida de Violeta Parra. Volviendo al carácter fuerte de estas dos mujeres, podríamos decir entonces que estamos hablando de dos mujeres muy rupturistas para su época. Entonces eran mujeres de armas, tomar, tenemos que pensar que además, estamos hablando de los años 50, 60, si ahora hablamos del empoderamiento de la mujer, imagínate la lucha que hicieron tremenda a través del folclor, con la valentía que tenían, en un medio, donde el folclor, la cultura tradicional, era mirada como el pariente pobre por el hombro, de lo que se llamaba cultura, además en un momento social que era clasivista, ¿cierto? Conservador. Entonces estas mujeres eran tremendas, eran chuporas, por decirlo así, como dice Gary Menel, tenían la chispeza también, esa fiereza que toda mujer tiene, pero que la escondían por aquel tiempo. Fueron rupturistas en una época en que recién empezaban las banderas feministas, no siendo feministas, sino que luchando por lo que ellos creían que estaba bien y que había que luchar, que es otra forma de ver la realidad y de luchar por la dignidad de la mujer, pero de par en par. Aquí estoy yo y esto también hago y también valgo. Tienen que respetarme y tienen que abrir las puertas. Te das cuenta, entonces fueron mujeres muy importantes y ya lo sabían por todo lo que se conoce y lo que se está conociendo desde ambas. Entonces, si yo fueron mujeres rupturistas, insisto, en un medio mayoritariamente de hombres. Hay que decirlo, machistas. Correcto. Recuerda que hasta el día de hoy, hace poco, después de tantos años, le dieron el premio Literatura, por ejemplo, a Isabel Allende, porque es imposible que se lo ganara. Hasta estos tiempos, imagínate, entonces fue tremendo lo que hicieron, el trabajo que han hecho, hicieron ambas. Retomando el aporte que este libro puede tener a la unidad de danzas folclóricas, a la unidad de patrimonio cultural, de música folclórica chilena a nivel escolar, ¿cuál crees tú que es la importancia de este libro? O el aporte? Pienso que debiera ser un tema, antes que todo, valórico, donde se debe dar empuje a la fuerza, a la entrega, a la lucha, donde entendiendo de que, sabiéndome de mi conocimiento, de mi capacidad, yo puedo lograr lo que sea, si continúo en esa senda. Correcto. De creerme yo mismo que soy capaz. Yo creo que desde ahí debería plantearse este libro en las escuelas, porque si además llega a todos los gustos y posibles profesiones del alumnado, te da cuenta porque ese joven va a querer ser doctor, pero se va a recordar o va a querer ser ingeniero. La niña va a querer ser doctora o futbolista la niña, pero se va a recordar que estas mujeres sí tenían un propósito de vida y que se sentían que eran capaces y que podían luchar por ello y que lo iban a conseguir y lo consiguieron con creces. O sea que nada es imposible. De ahí vendría de nexo, por supuesto, el arte propio de ellas. Pero yo creo que una forma muy linda, valórica de presentarlo a los alumnos desde ese punto de vista. De que nada es imposible que yo puedo hacer. Puedo hacer y ser lo que yo quiera hacer, pero todo, todo lo que yo quiera hacer. Yo creo que por ahí va. Ahora, Julio, del punto de vista histórico, ¿cuál crees tú que sería el aporte importante de este libro? Sería muy pretencioso decirlo yo. Yo soy un hombre que deposita en la historia un puente a los dos grandes personajes y yo soy el libro un puente para la gente, para el pueblo. No sé si sea así. Solo decir que si alguien lo quiere utilizar, sí, obviamente, como te digo, ya en la Escuela del Folclor Argentina, gracias a la profesora Paula Cerda, lo han estado mostrando los jóvenes folcloristas, lo han estado leyendo. Desde ahí, por eso me ha sentido lo que te dije, porque de ahí ellos están mostrando valores a los niños, que si estas personas que fueron de clase humilde, han llegado a ser la máxima exponente latinoamericana, esos niños pueden hacer aquello incluso más si se lo proponen. Entonces, claro, van a pasar por todas las asignaturas, como te decía, pueden ser mostrados a través de las asignaturas de música, de folclor, de historia. Entonces, es un trabajo bien interesante que ahí está. Es un libro para todos y para que quede para toda la generación. Bueno, Julio, estamos llegando ya al final de esta entrevista. Queremos agradecerte tu tiempo, que sé que es bastante ocupado, pero queríamos preguntarte cuáles son los caminos que en este momento está teniendo esta investigación que está plasmada en este libro, que se llama Las Comadres Margot Loyola recuerda a Violeta. Ya están haciendo clases, se están mostrando gracias a la profesora Paula Cerda en la Escuela Provincial de Folclor en Argentina, la Escuela Osvaldo Chaciarini. Ojo, que es una escuela muy importante, tiene 52 años de asistencia creando folcloristas. he entregado dos ejemplares en Río de Janeiro en la biblioteca más grande de Latinoamérica para el Centro de la Historia y Cultura, para toda la gente ya está catalogada, la biblioteca para toda la gente de habla hispana, para que también vayan ya empezando a conocer, entendiendo que Margot incluso estuvo en Brasil, en Goián, junto a Pablo Neruda en la década de los 50, así que sigue avanzando y me gusta que avance a través de la escuela de los alumnados, me encanta como te decía en el Colegio Amazónico de Chegoya ya está listo, hay que esperar estas fechas de pandemia para poder hacer las charlas a los alumnos, entonces yo creo que por ahí va el rumbo de seguir abriendo caminos a través de los nuevos, de la nueva generación. Julio, te invitamos a motivar a todos y a todas las personas que nos escuchan a través de este canal de cultura tradicional aplicada al aula para que les digas unas palabras. Bueno, que conozcan la historia de dos mujeres lindas que lucharon, que hicieron muchas cosas, que descubrieron cosas, que caminaron por todos los caminos de Chile y viajaron a la oportunidad de viajar a Europa precisamente justo a lo que iban haciendo, o sea que hasta en eso si uno se lo propone en su propio trabajo puede haber quizá en algún momento la posibilidad de viajar al extranjero de todas las maneras posibles reencantarse o conocer la vida y obra de estas dos grandes mujeres chilenas que son orgullos ya para el mundo. Entonces, es una realización tremenda, conózcanla, aprendan de ella, pero sobre todo de sus caminos, de su fuerza, de su lucha, cosa que de esa manera también a ustedes se transmita esa fuerza y esa lucha, ese poder de seguir diciendo y avanzando oye, también puedo ser ellas pudieron entendiendo que era una gente humilde de campo y pudieron, en serio, pudieron y la señora era pobre y vivía así hasta con tanto hermano y pudo, oh, genial, conózcanla y se van a asombrar. Estimadas, estimados, bueno, aquí tenemos otro ejemplo de cómo aplicar cultura tradicional en el aula. Cambiemos los paradigmas, rompamos los estereotipos establecidos a nivel educacional respecto a la cultura tradicional. La cueca no lo es todo dentro de lo que significa el tratamiento de un tema de cultura tradicional en el aula. Es importante, importantísima esa danza, nuestra danza nacional. Pero también hay otros ámbitos de la cultura tradicional chilena que pueden conversarse con nuestros y nuestras estudiantes y que van a enriquecer de la misma forma que lo puede hacer una danza tradicional chilena su enfoque hacia el patrimonio. Recordemos que somos un nexo importante en el desarrollo identitario de nuestras y nuestros estudiantes. Tenemos en Chile una educación sin identidad territorial. Apoyemos para que eso cambie. Depende de nosotros. La cultura tradicional es un agente importantísimo que nos permite desarrollar identidad cultural en nuestras y nuestros estudiantes. Los y las invito. Y aquí está tu canal de cultura tradicional aplicada al aula que puede aportar. si encuentras que es importante vamos démosle vamos adelante y esto es nada más que para apoyar y como siempre lo hemos dicho el no estar de acuerdo también enseña así que aquí estamos para seguir aportando en este tu canal de cultura tradicional aplicada al aula también para poder desarrollar la unidad de cultura tradicional de patrimonio cultural muy presente en las unidades educativas de nuestro país en los meses de agosto y septiembre y no olvides suscríbete compártelo deben haber más profesores profesoras que quieran tener otras herramientas para aplicar cultura tradicional en el aula un abrazo sigan cuidándose y nos vemos en un próximo programa Música